El activista político Martín Buitrago mencionó que no hay normalidad en el país si aún existen más de 60 presos políticos y excarcelados bajo acoso policial y de civiles. Claro que sí, eso es algo que tiene que salir sin condición, porque los presos políticos no están libres, todos ellos están casas por cálcer con un pie adentro y un pie afuera. En cualquier momento los recogen o en cualquier momento los vuelven a poner adentro. Esa es una estrategia de Ortega para siempre estar negociando y estar diciendo que está dando apertura, pero no está dando nada. Nicaragua no está normal, aquí en Nicaragua seguimos siempre la represión, siguen deteniendo, siguen secuestrando, siguen asediando. Ya vimos esta semana cómo han asediado la casa de nuestro amigo Bayron Estrada y Amaya Copen en este LIS y ellos siguen trabajando y siguen asediando. Esto no para, aquí el pueblo nos sentimos reprimidos, nos sentimos avasallados por esta dictadura donde no tenemos ningún tipo de libertad. Primero tiene que haber reformas electorales y constitucionales para que se celebren elecciones adelantadas, dijo el activista. Claro que sí, tiene que haber reformas electorales y constitucionales, tiene que haber apertura. No creo que Ortega vaya a dar apertura a nuevos partidos políticos, yo creo que nos van a obligar a que vayamos a elecciones con los partidos actuales y nos tenemos que ir adaptando, pues a ver a qué sistema vamos a jugar. Vienen ahora, en febrero se vence el memorándum de entendimiento que tiene con la OEA y vamos a ver qué sorpresas vamos a tener y si nosotros el pueblo las vamos a aceptar. Para Noticias 12, Castalia Zapata.